Chilli Willy en... Chilli tiene hambre ¡Oh, Dios! ¡Carne! ¡Carne! ¡Carne por todos lados! ¡Y ni siquiera un solo vegetal! Tendré que mudarme a un clima más civilizado Te entiendo, pobre estómago Lo que necesitas es un festín apropiado de vegetales y pudiente tapioca Un nabo congelado Unas cuantas coles Un poco de zanahorias heladas ¡Bravo! ¡Una comida positivamente brillante! ¿Ya estás satisfecho, viejo amigo? ¡Oh, no! ¡No tenemos hambre! ¡No mientas! No podemos comer jamón Si somos unos verdaderos vegetarianos Ni una salchicha También es un producto derivado de la carne No permitiré más jueguitos de adivinanzas carnívoras Tal vez el dormir un poco te ponga la mente en orden El delicioso romacano de... ¡Fuego! ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero es un suculento pichón estofado! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No puedo volver a mis viejos tiempos! ¡La vida de los carnívoros es tan detestable! ¡No tocaré a ese pichón! Toda la vida animal es preciada para mí Sin embargo, uno no puede vegarse por completo a una debilidad No está mal Joven, lindo, juguetón pero delicado Sabe a... canela, zarzamora Y... a una pizca de... ¡Ah, sí! ¡Salmón ahumado, claro! Mi delicado festín no debe ser manchado por ese rígido pajarraco ¡Ay! ¡Mira! Este eres tú Y este soy yo Aunque soy un vegetariano civilizado Eso no significa que no tenga todas las urgencias naturales de mis antepasados La más primaria de todas es consumir productos de carne Así que mi querido Poyuelo tú resulta ser un burdo producto de carne Por lo tanto, ¡esfumate! ¿Entiendes? Indudablemente el pequeño pichón entendió Después de todo, no se puede discutir con la lógica Lo siento, pequeñín, pero debo tomar medidas drásticas ¿A dónde, Mac? Al muchacho le gustaría ir al Polo Norte a ver a Santa Claus De acuerdo, ponlo aquí Y ahora volveré a dormir Adiós Y ahora volveré a dormir Adiós Y ahora volveré a dormir Adiós ¡Qué mala suerte! Escucha, mocoso, no puedes andar por ahí comportándote con la necedad de un niño malcriado e insensato. ¡Esta es la última vez! ¡En este momento me voy a ir y tú te vas a quedar aquí! ¿Comprendes? ¿Y ahora qué quieres tú? ¿Una isla tropical? Yo digo que nos merecemos unas vacaciones, ¿o no? Y los plátanos están en su punto en esta época del año. ¡A las Islas iré! ¡Ay, no me digas que te apegaste a ese diminuto pingüino, viejo amigo! Ah, supongo que podemos llevar a ese pequeño amigo con nosotros. ¿Me vas a dejar en paz si te llevo a un lugar tibio y acogedor? ¡Entonces adelante! ¡Será un tiempo esprenderoso! ¡Voy a hacer unos deliciosos plátanos con crema! ¡Pudín de plátano, pa y de plátano! ¡Pudín de plátanos, pa y de plátanos! ¡El Pájaro Loco en Hermano Cucaracha! ¿A usted le gusta la buena vida? ¡Será una casa y la avenida central! ¡Tiene que aprender cómo hacer sentir orgullosa a su especie! ¡Con el plan Triunfo Personal! ¡Esto es perfecto! ¡Aguarda un minuto, animalito! ¡Disculpa! ¡Tú! ¡Cabeza con alqueras que se dirige a mi cocina! ¡Oye! ¿De qué se trata esto? Se trata de que tienes que comprar más leche. ¡Bienvenidos al canal de documentales! ¡Oye! ¡Y ahora parte con la historia de la historia del cartón! ¡No puedes mudarte así a casa de alguien y servirte! ¡Fuera! ¡Y quédate ahí! ¡Los cientos de usos del cartón! ¡Entérate! ¡Es mi casa, mi comida y mi sofá! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Yo me deshago fácilmente! ¡Largo! ¡Ay, por favor! ¡No tengo otro lugar a donde ir! ¡No puedo sobrevivir en el mundo exterior! ¡No sabes lo que es ser el débil de la familia! ¡Que todo el mundo tenga éxito! ¡Y tú seas un fracasado! ¡Sólo dame una oportunidad! ¡Toda mi vida ha sido una constante batalla! ¡Pero tú, mírate! ¡Tienes una buena vida aquí! Bueno, no siempre tuve una casa del árbol en esta calle. Tuve que trabajar duro para tener esto. ¡Por favor, déjame quedar! ¿Puedo aprender de ti? ¡De acuerdo! ¡Pero si te vas a quedar, tienes que arreglarte y volar bien! ¡Te quedarás hasta el final de la casa! ¡Tienes que pagar la renta cada mes! ¡Y para hacer eso, tienes que salir y hacer algo por mí! ¡Tienes que ser agresivo! ¡No puedes ser emotivo! ¡O buscar el camino fácil de las situaciones! ¡Claro que no! ¡No más vagancia! ¡Ahora salgas que tu especie se sienta orgullosa! ¡Tienes razón, amigo! ¡Hoy voy a cambiar! ¡Me siento totalmente rejuvenecido! ¡Cuidado, mundo! ¡Allá va una cucaracha llena de energía dispuesta para quitarse! ¡Tan solo de pensar en todo el trabajo que va a hacer me ha debilitado! ¡No! ¡Lo logré, Chester! ¡La cucaracha tiene un empleo! ¡Estoy escalando la cima del éxito! ¿Tienes un empleo? ¡Por supuesto que sí! ¡Y me dieron 50 dólares! ¡Vaya! ¡Buen trabajo, Chester! ¡Ahora puedes pagar tu renta! ¡Pero eso me deja solo con 2 dólares! ¡Debo haber sumado mal! ¡Pero tienes razón, Chester! ¡Oye! ¡Solo me queda uno! ¡Bueno, entonces parece que tienes que salir y encontrar un trabajo mejor! ¡Sal al mundo y trabaja, trabaja, trabaja! ¡Hola, loquillo! ¡Me dieron una enorme promoción! ¡Me está sirviendo mucho lo que me enseñaste! ¡Buen trabajo, Chester! ¡Pero la inflación, la devaluación, los impuestos! ¡Parece que tu renta acaba de subir 100 dólares! ¡Luego están tus gastos de agua, electricidad, el uso de la televisión! ¡Qué más, qué más! ¡Un momento! ¡Cuál televisión! ¡Ah, sí, el uso frecuente, el uso de contador! ¡Y el inevitable, lo que es tuyo es mío! ¡Paga ahora y luego vuelve a pagar mi comisión! ¡Gracias! ¿Entonces cómo se supone que voy a sobrevivir sin dinero? ¡Chester, no te he enseñado nada! ¡Todo son las apariencias, la red de trabajo y comunicación! ¡Así es que salga! ¡Que mi especie se sienta orgullosa! ¡Mira esto, loquillo! ¡Tengo un auto nuevo con frenos que se detiene cuando hay mal tiempo! ¡Ah, ya es tiempo de pagar tu renta, Chester! ¿Sabes? ¡Ya estoy cansado de salir al mundo y trabajar solo para tener que dártelo todo a ti! ¡He cambiado más de empleos que tú de calcetines! ¡Eres una vergüenza! ¡Ya es hora de poner a prueba miestro! ¡Tú consigue empleo! ¡Sal al mundo y trabaja, trabaja, trabaja! ¡Ah, ya es hora que estás planeando, carpintero! ¡Voy a conseguir empleo! ¿Empleo? ¿A dónde está yendo este mundo? ¡Ahhh! ¿Qué estoy haciendo? Si no puedes con él, ¡que se pude! ¿Sabes, amiguito? Tenías mucha razón Conseguí un trabajo en bienes raíces y me vas a ver muy pronto Voy a ascender más que una nave espacial Que no ha puesto Pero un bicho tan exitoso como tú no debería vivir así Mientras todavía me estoy preparando de pies a cabeza, ¿no, señor? Eso es lo que he estado tratando de decirte Así que mi primer trato de bienes raíces Es hacer que te establezcas en una casa con el estilo al cual está acostumbrado tu dinero Mira esto, qué elegancia Y también tiene amueblada Pero no puedo pagar No se trata de eso, sino de invertir Se trata de planear tu futuro y de que funcionen bien las cosas Se trata... Bueno, dime, ¿cuánto tienes? He ahorrado 10.000 Oye, ¿qué hacen aquí las fotos de una morsa? ¿Sabes qué? Es que voy a vender esta casa al costo ¡La compro! Caballeros, el orgullo de su subespecie ¿Saben? Ese chico tenía razón Yo podría ser un vendedor dinamita Ascender hacia la cima El Capón es nuestro amigo Ahora, fíjate que el guasqueroso aboracha Te sacaré de mi casa Esta es mi casa ¿Qué está haciendo? Oye, auxilio, auxilio ¡Mortal no acá! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!